Vos te divierten, porque están siempre ahí... ¿Te fundan leo también? Te fundan leo también. Vamos a arrancar con Facundo Arana. Que vos siempre dices, ay, 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 y María Susi. No, pero está muy bien. ¿Me habla a mí Facundo? Ay, no me metan en problemas, chicos. Vamos a hacer cargos. A ver qué tiene Facundo. A ver, los zapatos de Carmen y Tefán. Véselo, muestro y todo. Muy bien. Ya que está, ya que está. Te veo lo de la cara. Beso. Beso. Mirá lo que me traje. Mirá lo que me traje. Mirá lo que me traje. ¿Qué es un paquete, María? No, pero María estaba muy bien, che. Estaba preciosa. Estás espléndida, me dijo. No puedo ni respirar, te queda brutal. Le digo, no respiro. Este es un auténtico Verónica de la canal. No, ella me dijo que se lo pidió así, como muy... Tranquilísimo. Sí, muy net. Me quedó muy bien. Y él ya debe estar por celebrar el número 12 de año. Mucho primer plano del mismo traje. Bueno, lo amortizó. Claro. No, está mal. Yo no quiero arriesgar, pero creo que es un traje tres botones de Mancini. ¿Tres botones? Para mí. Tranquilamente, ¿no? Yo hace 15 años que le veo ese mismo traje, pero... Y las puntas para afuera me gustan también de él. ¿Del pelo? Nada cambió, qué bueno. Igualmente ella está mucho más moderna que él. Él parece que venía de una fiesta de su cuarto. Y es verdad que es una sorpresa verla. Bueno, es clásico, che. No, él... No, es clásico. No, la moda va cambiando detalles. Hoy la diferencia entre ser clásico y estar fuera de moda contigüedad. No me gustan los pantalones, como lo dicen. Él es old fashion. Old fashion. No es clásico. Los zapatos divinos de María, ¿eh? Sí, igual tiene un buen lejos, así como lo habéis vestido, pero el pantalón... Bueno, es un lindo chico. Aparte tan amoroso, tan talentoso, lo queremos. Tenemos a la abogada defensora en ese momento. Yo sí, vengo a hacer ese rol. Les aviso. Bueno, ponle un puntaje, por favor. Conmigo no cuente. Qué suerte que me llevé este, yo no fui allá. No vas a poner ese puntaje. A la pareja. A la pareja hay que puntar. Sí, pero en este caso ella lo está saliendo a él, ¿eh? No, haga un puntaje diferenciado. ¿Cuándo? Haga un puntaje diferenciado. Pida, pida, porque yo hasta que me duerma aguanto... Pida, 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 pida. Dele que va. Yo también tengo que... No soy marano, ni pienso, ni pienso. No lo eres justa. Justa, severa. Si hay algo horrible, les prometo que voy a ser justa. Bueno. Y está así, que está muy bien. Bueno, arranca con el chaleco y lo grande que es que traje a él. ¡Oh! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Pero no, 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 toma vacaciones en vos. Llovía mucho en Miami. No, no, toma vacaciones. Te digo algo, como hoy a la mañana la mamá de un paririto de mi hijo dijo a ese Medina Flores no lo quiero nada. ¡Oh! Madre, madre, madre. ¿Qué pasa que es, Leonor? ¡Está tomando! ¡Leonor! ¡Está tomando guerrera! ¡Leonor, quiero decir una cosa, la próxima reunión de padres, voy a ver cómo te vas a vestir a vos. ¡Oh! Y vamos a ver qué pasa. Y yo no se puede. Yo voy a poner un poco de... Es una maravillosa sección. Yo no lo invitaba. Yo decía, Leonor... Una cámara sorpresa, nos caemos a reuniones de padres. Sí, pero es terrible. Es peor por el cámara. La cantidad de crocs que vi, me acordaba de hoy. Pero aguanten los crocs. Familias enteras. Aguanten los crocs. Decirle el honor que busque la foto de Fabián en la playa. No lo va a encontrar. Ya te vamos a pedir explicaciones. Te llevarías muy bien con el marido que odia a los crocs. Los odia, los odia, los odia. Aguanten los crocs. Puntaje, por favor. Bien. Para él, me parece muy bien que está un 5. Porque está correcto. No va bien, no. Es un hombre que está correcto. Es correcto para alguien que paga la mesa, que colabora en la mesa y que va. Él no. Él tiene que ir a acompañar. Primero es una mujer que está muy guapa. Casi. No, iba a decir milagrosamente, pero no. Pero que está muy linda esta vez. Igual lo dijiste. Ah, bueno, bueno. Pensá que tiene con una abstinencia prolongada. La semana pasada que no hace esto. Necesita decirlo. Lo dijiste. Dale. No, no. Que ahora parece. Bueno. Ella está mujer. Si su mujer está muy guapa, entonces me parece que tiene que colaborar un poco más. No voy a hablar más lo del pelo. Porque es su look. Es su persona. No aburre el ítem. El chaleco, sin estar el botón desabrochado. Es innecesario. Ese traje de, si es de esa marca, hace 13 años y seguro que lo puedo corroborar de que él va con ese traje. Pero está bien. Él puede tener otro traje porque hay muchas marcas y diseñadores que se mueran de ganas de vestirlo para que él se vea mejor y para que las marcas o los diseñadores también se muestren atrás de un hombre guapo. Pero debe ser medio hippie. No le interesa tanto. Sabes que no hay espacio para el hippie en mi vida. Bueno. Vos tenías un tucco. Y para ella un 7 porque está muy mona. Está muy guapo. ¿Pero qué 7 es re buen puntaje? Para él, sí. No, para él. Para él, sí. Bueno. Para él, él es como el polino de la moda. Ay, gracias. Es el polino de la moda. De haber dormido para que no me digas. El polino es Heidi al lado de él. Yo, bueno, polino de la moda. Bueno. Seguí, te voy a contestar. Sos el polimodal. Antes del viaje yo no te contestaba. Ahora sí. Bueno, vamos por Facundito Arana. Facundito. La verdad que yo la haré. Bueno, basta. No entendés lo que basta vos. No, vengas. Y aunque es bueno, así. Y lo que me digas es bueno y es hermoso porque ya lo sabemos. Yo voy a hacer lo que tengo ganas de decir. Como siempre. Y agua tengo. Sabés que vengo muy de París. Si en París no se discute. Yo soy en Miami. Pero no le pegamos una piña a una chica el otro día en París. Ah, con el taxi. Viste, no son bravos los franceses. Son bravos, pero conmigo estoy en vivo y no francés. Hablas francés, vos ne parles par francés. No, no. Así te haces. No, no, yo lo hablo todo en inglés porque mi inglés es increíble. Bueno, yo les quiero decir algo que me haga entender. Con todo lo importante. Y lo dejo ligado al caudo. Bueno, vos no desconcentres, por favor. Si nadie dijo nada. Él tiene un buen lejos. Su look me gusta. Su look me gusta. Ahora, si me pongo detalladamente a observarlo, los tres botones no me gustan. Por lo menos dos botones. La botamanga está muy larga, muy ancho el pantalón, muy largo el saco. Grande también el chaleco. Pero, como lo que yo veo de lejos, y bueno, y Doña Rosa no ve los detalles. A mí me gusta el corte de pelo. ¿Pero cómo le cortarías el pelo vos, por ejemplo? ¿Es el sello de ese? Para que la señora lo siga queriendo con ese look que tiene. Como Horacio le quedaría muy bien. Sí. Bueno, Horacio es el ídolo de todos acá. Bueno. ¿No es el look de Facuadora? Qué buena invitada que sos, me encanta. Muchas gracias. Porque estás adulando a nuestro productor. Así que, por el lejos, le vamos a poner un voto de favor. Me gusta cómo está. La verdad que es un tipo muy hermoso. Y, uy, ¿algo pasa o no? Así que para mí es un ocho. Un ocho para Facuadora. Vieja, la verdad, que la veo mucho mejor y mucho más linda que en otras generaciones vestidas. Me gusta cómo va a ver con su cuerpo, que tiene un cuerpo privilegiado. Estraples, bien de alfombra roja. Así que estás muy bien. Te bajo un solo puntito porque el pelo me hubiese gustado otra onda y nada más. ¿Está bien? Me encanta. Bien. Cuánto me negro. Así que, María, es un nuevo. Bien, generoso. Bueno, Dolo. Me toca. Te toca a vos. Yo soy re generosa. Y arranco con María, que me parece, como le dije personalmente ese día, que está un 10 total. Le queda el 10. El pelo me gusta, así suelto, es sexy, queda bien con el vestido, los zapatos, haciendo juego con... Bueno, así como clásico, pero prolijo, impecable. Me pareció muy bien un 10. Bien. Y Facu. Facu. Facu, que los quiero a Facu. Es tan bueno, Facu. Le voy a poner un 9. Podríamos hacer un ayornamiento, ciertamente. Capaz que lo podrían asesorar. Que le dijo mil veces. No, así. Yo dije, realmente, yo no es que estoy diciendo todo esto. Que pase por Guido. Un día lo salvé, porque estaba por hacer una foto de Virira entrando a un entreno. No me acuerdo. Bajo, venía una música. Me gusta su pulsera. No tiene nada que ver, pero me gusta. Bueno. Bueno. Me encanta. Bueno. Bueno. Te lo dije y le saqué una gorra de lana y él me dijo, no solo la gorra de lana que no te gusta me la saco, me dijo, pero si eres el pañuelo es peor. Y él me lo gozó. Está horrible las dos cosas. Está bien. Bueno. Hay que tomar un poco el saco, el pantalón, ¿no? Sí. Voy por allá. Yo se lo tomo. Voy por allá. Coincido que él es un galán y debería mantener esa imagen de galán justamente en un evento como este, que no le cuesta nada levantar un teléfono y pedir que le ayornen un traje o le den un traje. Se devuelve. Se le da vergüenza. Se le da vergüenza. Igualmente. Yo se lo hago a medida. Por ahí no se anima. No tiene. Para mí, no. Él no. ¿Qué? Yo te lo hago a medida. No, él no tiene la actitud de eso de decir, vizcanme eso en estrellas, ¿no? No, pero la actitud de él no tiene que hacer nada. Él tiene que poner el cuerpo y yo le tomo dos los afilés y le hago todo. Pero puede llamar. Con el cuerpo, Paco. Con el cuerpo, Paco. Por esta timidez de no llamar le voy a poner un 8 y que se ayorne un poco. Sí. Distinto de si fuera una novela, un look diario, etc. Pero esta es una fiesta. Ella me parece encantadora. Me parece que está bien canchereado en su pelo suelto. Es encantadora. Muy chiqui. Es chiqui. Encantadora es una palabra brutal. Encantadora, querido. Es encantadora. Es casi como Reggio. Me parece que cancherea con su pelo suelto, que la hace sexy, tiene el strapless divino. La figura marcada y una cola impresionante. La cola de ella y del vestido. Del vestido y la de ella. Así que para mí, Susini con esos zapatos y toda tu billú. Perfecto. Bueno. Por ahí a Facundo le da vergüenza llamar para pedir asesoramiento. Llámalo vos y decirle que pase por guía. Claro. Pásame el celular. Claro. Y pasa a tomar su traje. ¿Por qué no le ofrecen? Yo le estoy ofreciendo en vivo. En vivo y en directo. Yo creo que en directo. Bueno. 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 Gracias.